En el marco del Día Internacional del Perro Callejero, la Coordinación de Sonosis en Texmelucan informó que la comuna busca certificarse como municipio libre de rabia, caso que desde hace más de una década y media no se presenta en el municipio. Pedro Guillermo Estrazo en Escobedo, encargado de esta área, dijo que están ultimando los detalles para realizar este importante proyecto, que le daría mayor relevancia a este destino, luego de que este fuera designado como el primero de los 217 municipios que conforman la entidad poblana en participar para obtener la certificación como un municipio que implemente acciones en contra de la rabia. Explicó que para poder obtener la certificación, el municipio cumplió con algunos puntos, entre ellos realizar jornadas de vacunación antirávica por personal del ayuntamiento, tener un camión de control canino, realizar jornadas de esterilización con importancia del municipio, manejar el tema de las donaciones, realizar pláticas de tenencia responsables sobre el cuidado de las mascotas, acciones que desde hace tiempo ha puesto en marcha en la comuna y que faltaría que el cabildo, mediante la petición de la Dirección de Desarrollo Humano, solicite la instalación de un centro de control canino y con ello lograr obtener la certificación. Dijo que la idea es no encontrar un virus circulante de rabia en la comunidad, de modo que con este estudio, la Secretaría de Salud a nivel federal puede declarar a Texmelucan municipio libre de rabia, informó para puntual del de Reyes.